En Radio Nueva Vida, sabemos que algunos días pueden ser estresantes y llenos de muchas actividades, pero también sabemos que cada día se disfruta mejor entre amigos. Así que prepárate, sube el volumen de tu radio y acompáñanos que ya tenemos todo preparado para que disfrutemos entre amigos. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Soy tu amigo Armando, estoy aquí con mi amiga Moni y estamos entre amigos. Vamos al consejo saludable Armando, la salud mental de nuestras madres. Así es queridos amigos, no se te olvide de todas las mamás en tu familia, especialmente en este mes Moni. En este mes en especial, como siempre decimos Armando, el Día de las Madres no está basado en un solo día del año, no. Pero si vamos a celebrarlo, a que se lo extra, extra, let's be extra. Es la nueva frase que usan los jóvenes el día de hoy, vamos a hacer un poquito extra. Ahora, es importante que tú tomes el tiempo de celebrar a todas las mamás en tu familia. Así es amigos, y si te es posible, haz una sola reunión para todas, ¿verdad? Tu esposa, tu mamá, tu suegra, tu abuela, tus hermanas, tus tías y haz un celebrar. Celebrar, recuerda la orden de importancia, especialmente si eres casado. Pero es importante que le des su lugar a cada mamá. Lo que a mí me gusta hacer igual, Armando, como el Día de los Padres y también para los días de Navidad, es celebrar, si es posible, con todos. Pero si no lo es posible, entonces un día para cada persona. Y eso es importante hacerlo. Se les da, se sienten especiales cuando hacemos eso. Sí, ¿sabes qué? Esa es una muy buena idea. Por ejemplo, amigos, puedes llevar a la abuelita a desayunar. Luego puedes llevar a la suegra y a tu mamá a una cena. Y luego otro día puedes llevar a tu esposa a un lonche. Sí, lo que sea lo más especial con ellos. Así que trata lo posible. Lo importante es que lo hagas con el esfuerzo de pasar el tiempo con ellas. Porque ellos lo notan, Armando. Su salud mental sufre cuando dicen, no, pues, solo me vinieron a dejar una tarjeta y se fueron. Sí. No pasaron ni 20 minutos conmigo. Se nota la diferencia. Y para esa salud mental y emocional de ellas, es bueno que tú hagas un esfuerzo. Y sí, las mujeres son muy, muy diferentes a los hombres. Las mujeres son más sensibles. Y bueno, cuando se alejan, quizás, bueno, hay que preguntarnos, quizás, ¿estará pasando algo? ¿Estará triste? Y bueno, hay que hacer más tiempo para ellas. Es más tiempo. Así que recuerda, especialmente nosotros las mujeres notamos que alguien de la familia no pasa el tiempo con nosotros. Y tal vez empieza la depresión, tal vez el enojo, resentimiento. Y no queremos eso, amigos, para cada uno de nosotros. Así que, por favor, haz el esfuerzo y dales un abrazo. Y más importante, ora por cada madrecita. ¿Estás teniendo un día estresante? Relájate. Estamos entre amigos aquí en Radio Nueva Vida. Ahora vamos a ir al verso del día que se encuentra en Isaías, capítulo 1, verso 17. Dice así. Y aprendan a hacerlo bueno, busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. Gracias. Ahora en inglés, Isaiah, chapter 1, verse 17, says, Learn to do what is good, pursue justice, correct the oppressor, defend the rights of the fatherless, plead the widow's cause. Es, me gusta, donde dice, aprendan a hacerlo bueno. No es una naturaleza, Armando, hacerlo bueno. Normalmente, lo bueno para nosotros es algo que va a ser como, en inglés la palabra es selfish. Sí. En español la palabra es... Egoísta. Egoísta. Y acostumbramos al solo yo, yo, yo. Sí. Y tenemos que aprender a hacer por los demás. Claro que sí. Y fíjate, Moni, me pongo a pensar en el tiempo que fue escrito este verso. Fue años atrás, donde los huérfanos y las viudas eran literalmente abandonadas. Sí. Pero yo me pongo a pensar en el tiempo de hoy, en el país donde vivimos, los Estados Unidos. Entonces, qué bendición es, Moni, vivir en un país donde hay ayuda para los huérfanos y las viudas. Y yo creo que eso es algo, es una bendición estar en un país como este, aquí en los Estados Unidos. También debemos seguir orando por ellos, porque tal vez no solo necesiten ayuda financiera o de lo que el gobierno les pueda dar, pero también de amistad. Así es. De oración. No todas las personas van a decir, soy huérfano, oren por mí, soy viuda, oren por mí. Y creo que allí es donde nosotros tenemos que poner un poquito más de nuestra parte. Claro. Y decir, vamos a orar por ellos y visitarlos y decir, ¿cómo estás? Todo está bien, especialmente a los niños. En Radio Nueva Vida, siempre podrás estar entre amigos. La pregunta a este acertijo es. La pregunta es, ¿se parece a mi madre? Bueno, no la pregunta, es el acertijo. Se parece a mi madre, pero es más mayor. Tiene otros hijos que mis tíos son. ¿Qué es? Ya habíamos dicho que nuestra amiga Beatriz, Adriana, Yolanda Pérez, Milly Cortés habían dicho. La abuela. ¿Qué dice Lupi Salazar? Ella dice, good morning, Moni, desde Fontana. Mi mamá grande, abuelita, Grammy, Nana, Grandmother. Mammy, Mammy. Orala Carrillo dijo, abuela, pero con una pregunta, ¿será o no será? Y déjame ver, Dalila García dice, hola, buenos días, es mi abuelita rosa. No, abuelitas, entonces la respuesta es, abuelita. Abuelita. Muy bien. Compartimos estas cosas para que tú puedas con tus hijos poder tener algo bonito para ellos, distraerse un poquito con ellos. Muy fácil. Muy fácil. Se la dejaste muy fácil, Moni. Pero para los niños tal vez no. Los niños de esos tiempos son bien chispas, bien inteligentes, más inteligentes que uno. Son una clase de niños que no necesitan que sus amigos le manden chistes a través del teléfono, ¿verdad? Son muy chistes. Estás dando un hint a las personas que lo están oyendo. Algo muy interesante va a suceder ese viernes entre amigos. Todos lo quieren perder, pero voy a ganar. No, no, no. Vamos a dar un adelanto. Vamos a tener una batalla de chistes entre Armando y yo. Así que esperamos ahí. Estén con nosotros a ver quién gana. Y no le estén mandando chistes a Armando. O si quieren, mándemelo a mí. Vamos a orar rápidamente, Armando, que siento orar por esas familias que están teniendo problemas con los hijos, que dicen, no sé, creo que se me están alejando. Necesito acercarme un poquito más a él. Por eso es que decimos, damos estas clases de preguntas para que tal vez tú puedas con ellos estar juntos. ¿Por qué no oramos por esas familias, Armando? Entonces cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias, Padre, por cada familia que está en este momento escuchando, que está sintiendo que sus hijos se están alejando, Padre. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú los traigas a tus pies, Señor, que tu Espíritu Santo les hable a su corazón, a su mente, Señor, y a sus emociones, Señor. Y que puedan entender que no solo tú, Señor, los amas así como son, pero también sus padres. Te pedimos que estos padres puedan fomentar esa relación entre ellos, que se puedan entender los unos a otros. Y reclamamos a cada joven, cada niño para Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Estás entre amigos. Escuchemos ahora este podcast extra donde estamos hablando acerca de una historia de una mujer abandonada de bebé. Se trata de Jackie Darby, quien hoy es una esposa, madre y autora con una vida sólida y pasión por el Señor, sin saber que cuando ella fue bebé, fue abandonada en un basurero en Seúl, Corea del Sur. Ella recuerda diciendo, las ratas me comían mi cuerpecito. Pero el Señor Dios envió a una enfermera misionera que me encontró, me rescató y me llevó a un orfanato local que también estaba dirigido por misioneros. Queridos amigos, esta increíble historia termina con un final feliz. Ella fue adoptada por unos misioneros de los Estados Unidos, quien ya tenían cinco hijos biológicos propios, pero sintieron ser llamados a adoptarla como su propia hija. Aunque con esta bendición de haber sido adoptada, ella aún cuando creció se preguntaba, ¿Por qué yo fui tirada en la basura? Aún más increíble, amigos, esta joven, Jackie, llegó a conocer al Señor y reconocer que él también fue su papá adoptivo. Gracias a Dios, hoy ella ahora ora por personas que también han sido abandonadas y ora por personas, mujeres, que posiblemente están en ese momento de decidir qué hacer con sus bebés. Recordemos lo que nos dice en Salmos 27.10, Esto es lo que Jackie llegó a reconocer, de que Dios la recogió. No solo la recogió como su padre adoptivo, pero también le dio padres adoptivos aquí en la tierra y no se quedó solo. Así que amigo, amiga, tú si estás pensando en este día, que también fuiste igual como Jackie, no dejes que el resentimiento crezca en tu corazón. Deja a un lado todos esos sentimientos y acepta el gozo del Señor, porque Él te ama y Él quiere lo mejor para ti. Señor, te pido hoy en el nombre de Jesús que toque las vidas, los corazones, las mentes de cada persona que se ha sentido abandonada. Recuérdale, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso y que tú harás todo lo que es necesario por ellos, por esos que aún están aquí, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo les demuestre tu amor, les demuestre tu protección. Y también, Señor, dale, Señor, cada día más de tu amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esto y muchas razones más es porque seguimos alabando a Dios. Y qué mejor que hacerlo entre amigos. Tuvillo y Radio Nueva Vida. ¡Gracias! ¡Gracias!